Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en The Crew, estamos con Pablete ¡Ey! Es este coche rojo que veis aquí atrás, ¿vale? Así que si lo veis ahí atrás siempre, no os preocupéis, es Pablo, ¿vale? Venga, vamos a ver, es su primera carrera prácticamente Esperamos, que le ha dicho que me va a ganar, que amo, que me va a humillar Uy, tú, espérate, que ni ha acelerado, tú ¡Hostia! ¡Tengo que tener el coche troneado, ya! ¿Qué va, qué va? Yo no, ¿qué va, qué va? No, te confundes, yo no soy ese Mira cómo yo no estoy, hijo de puta Y ya está, de aquí, de aquí no me muevo tú Cabrón, tú, mira el coche que tienes Me dice, sí, me dijo, aunque tú tengas el coche troneado, dice, te iba a humillar Estoy tercero, venga, voy a por ti Venga, te pides vuestras, te llego, ¿eh? Eso está tuyo, ¿eh? ¡Ah, tonto! ¿Dónde está la torpita? ¡Hachos! 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 Venga, pues, tírale Venga, te dejo que vayas primero, así ganas una partida No, 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 tírale, tírale Tírale que te pillo Es que no me vas a ver, tío No, no, sí te voy a ver Sí, bueno, vale La habéis escuchado, ¿vale? Él dice que me va a pillar, pero bueno No, no, tío, no Como habéis visto, gente solo sabe empujar, ¿vale? ¿Pero qué empujado? ¿Por si cogí y frenado tú? Así, así es como... ¡Hostia, me he chocado, hermano! No, joder, me caula Mira, le llevo más de 300 metros avanzando Pero claro, si tienes tres coches tuneados Es que lo sabía, o sea, tiene que haberlo grabado antes Me dice Eh, mira, voy a ir con tu coche para así humillarte Y digo, Pablo, que tengo el coche tuneado Es que, es que aunque tenga el coche tuneado te voy a humillar Ay, pobre inocente ¡Ah, se me ha quedado el coche! ¡Joder! ¡Qué pedido, tío! No te preocupes, ¿vale? O sea, vas a ganar enero igualmente No, 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 no Ya, ahora te pillo Vamos, compañero Vamos, yo no es que soy una máquina aquí jugando Pero bueno, tengo... ¡Eres un puto cono! ¡Hostia! Joder, voy primero, tío Obviamente, yo este mapa ya lo he jugado Entonces, pues me lo sé Pues él, seguramente... Yo no me lo sé, tío Pues mal hecho Porque jugó también la beta y... Y fue el único mapa que se podía jugar Bueno, de los que se podía jugar Venga, que te pillo, venga Me pilláis Y si al segundo lo tengo a tres segundos, tú Míjate, que estás en quinta posición Ah, yo ya veo al cuarto Sí Ya lo veo, o sea, es que no tiene ni delante Ya lo ve Está casi 500 metros, tú Es un puto cono, sí Qué fácil, por Dios Esto es que es facilísimo Mira, pues voy a ganar y voy a intentar Echarte al coche de ahí, ¿vale? Vale, el segundo ya no A ver si puedo pararte este Tú eres amarillo El rojo eras tú, ¿no? No, 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 no Aquí se gana limpio Vale, no Nego, vato Joder Échate otra Anda, échate otra No, vamos a hacer tres partiditas, ¿vale? Ya que son bastante cortas las carreras Así que vamos a echar ahora una Así que dice Amigos de sus amigos La verdad es que sí Me manda un logo Llamado a amigos de sus amigos Mira, Pablo No te preocupes Nada, que sí Que chifra ¿Están dados puntos y tal? Sí, sí Me manda puntos Vale ¿Y te ha dado también alguna pieza de rendimiento? No Vale ¿Cuántos puntos te han dado? ¿Cuántos estos? No me he fijado, tío Venga, vamos a ir a la siguiente carrera, ¿vale? Así vas ganando cosita Venga, vente Quedas tú primero, tío Vale Estarte preparado, ¿vale, amigo? A ver Vale Esto lo vas a cortar, ¿no? No Esto es todo el tirón, amigo Vale, vale, vale Aquí la vida es así Vale, gente Ya es que se me ha parado Uy Puto Gilipollas Eh, pero ¿por qué insulta? Eh, lo he dicho Esta va a ser mi carrera Voy a millarlo Pobre Pobre iluso Sí, sí Venga Me van a tomar aquí como puto Pues, Pablo, te lo quieres Sí, sí Vale Eh, omite esto Dale al círculo Bueno, al 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 que sea Es que está jugando con teclado, ¿vale? Y dirá, claro, es que, claro Me ha ganado porque lleva con mando No, 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 no A mí me gusta jugar con teclado A mí me gusta jugar con mando Venga, crack Tú eres el rojo otra vez, ¿verdad? Sí Venga, está loco Venga, está loco Venga, está loco Venga, el coche que tienes, tío Así que Hombre, también afecta un poco la conducción, la verdad O sea, si te vas comiendo todas las vallas De los postes y tal Pues igual como que pasa algo Es una curva muy cerrada Así que frena Uy, qué se pasa ¡Ah, tío, en serio! ¡Acho! No me conozco los putos mapas de... Se ha ido todo recto Tú has cogido la curva recta No, no, no No he cogido la curva recta Venga, pues te espero Dale, dale caña En plan Frenas que todos los coches que puedas ¡Ah, tío! Vale, vale, no, no Te voy a tirar, te voy a tirar Venga, a ver si los puedo parar Vale, vale Madre mía Que te esté ganando un mini, tío Es que no entiendo Vale, ya pido Al quinto Vale Madre mía Qué adelantamiento le hago Sí Madre mía, ya estás aquí Venga, pues voy a ver acá Curva cerrada a la derecha, ¿eh? Sabe que me trae mierda ahí Venga, va Este eres tú, no, ¿no? ¡Acho! ¡Que te vas a dar tapos en útil! Hostia, pues si lo estoy frenando No sé Lo mínimo, ¿sabes? Y el cine me dirá No, es que te he ganado Pues coño Si estoy frenando todo el coche Mira cómo me te escochilla A ver, a ver Acho Me ha olvidado de bien pasarte, tú Si quieres, sé Tú, todo cerdo conmigo Que me va de igual Yo contigo ni agua, chaval Mira, es que no uso el nido Todavía la partida Te me llevas ahora y ¡Ah, hijo de puta! A la izquierda ahora, ¿eh? Ten cuidado También También es cierto Que puedes ir mirando el mapa Pero bueno Tienes que me dejan que ganes, tío Así, yo qué sé Te tienes para una perrilla Para, no sé Para hacer algo en el coche, ¿sabes? Está adelantando Cuidado en esta turba Sí, ese va Antes, pues te noté Vamos, ocho Que había ochenta, tú Te parece mi padre en bicicleta Si es que no tengo turra de la cara Hostia, espérate Me acabo de comer todo el murdo Venga, amigo Vale, lo bueno es que Tenemos bastante ventaja Entre uno y otro A ver si ahora te con Mira, me tengo que aprender más El tema de los mapas Sí, en verdad Eso es muy importante Pero bueno Vale, en principio Debería cogerlos muy, muy fácilmente Porque aquí, digamos No sé cómo se llama Energía de la vía Es como alcanzar, ¿vale? Que el primero Aunque esté el primero Lo van a coger siempre Es como que el primero Aunque esté el primero Corra más No va a correr más, ¿vale? Vale, está así Al menos, ¿qué te está pasando? Nada, que me pegue una hostia Impresionante Pero, eh Gracias a mí Mira dónde vas Sí, sí, sí No Gracias a ti Y vamos Que te voy a coger ya O sea, no Vamos compañero Te voy a pegar un pasón Impresionante Pablo Mira para atrás Pablo ¿Quieres ganar o no? No, no, no Adelántame si me tienes que adelantar Es que estoy haciendo todo lo posible Para no adelantarte No, tío No, lo he hecho muy mal Venga, va Venga, anda A ver si te da unos puntitos Va a chutar al nitro algo Que voy a 80, tú Ya no voy a hacer Te adelanta No, me adelanta, ¿eh? Me adelanta Te adelanta el mustang Vale Quédate aquí tú, quédate aquí tú Quédate aquí tú Voy para adelante Vale, en principio te hubieras ganado tú Vale, aquí está la meta Dale vida Vale, ya, 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 ya Tira a todo el resto ¡No, no! Joder, ¿qué pasaba esto? ¡Hostia! ¡Qué tabla! Vale Nada, quería haber pasado el primero, tío O sea, en fin Quería haber frenado el primero Me ha hecho todo el lío Y te he parado a ti, tío Es que eres un colo, ¿eh? Es que en Ayudad No lo gana, gente Es que no lo entiendo Le ha ganado un mini Es que no lo entiendo Sí, para ti también Pero ahora Tía, pero yo Vamos, se puede ver en el vídeo Escucha, tío Venga, vamos a hacer la última A ver si ganas una, tío El reto de hoy es que ganes alguna Me tengo que acostumbrar, tío No me habían dado piezas de rendimiento, tío Tío, la musa me raya mucho Ahora tengo que... Pues quítala Y si que no puedo Ah, mira, me lo han dado Opciones, ya está Vale, vale Ajustes del juego Eh, a ver Audio Uh, me han dado bastantes cositas Gracias a Dios Para mí me han dado una shit Vale, a ver Desafío de coche clásico Mira, esta te va a gustar Porque... Porque sí Vale, estás... Mira, no, no Porque sí, no, no Yo te... No te escucho Me voy a humillar Así que... Ah, me vas a humillar otra vez Vale, vale Sí, sí Pero mira ¿Ya estás listo para acertar la carrera? Es que me gusta el azul, la verdad Pero el alero no está guapísimo Está muy tocho, tío Como si es en Murcia algo tocho, tío Algo muy caramelo o qué Me encanta el... El tablete Vale, ya está Vale, perfecto Me encanta Qué malo es, tío Pero, tío Qué inútil que soy, tío No me sé las carreras, tío Es que es loco Pero, tío Mira el mapa O siga a la gente Vale, voy a frenar a todo el mundo, ¿vale? No, no, no Mira para adelante Venga, voy a frenar a todo el mundo He visto que a la gente así En fin Sí, ya lo tengo aquí Se le voy a pegar una pasada Si vas octavo todavía, cabrón Si voy a ganar, si está claro Sí, sí Venga, voy a frenarte al primero Gente, para que veáis Es un tóxico de mierda, eh Eso no se puede hacer, eh Pero es que si no, no ganas, tío No entiendo Todavía vas último No entiendo, tío Pero, tío Que no me conozco al mapa Mira, ya le he hecho una... Pero, tío Si te vas a conocer Si es que te ponen todas las flechas Es que es como para niños ¡Achala esta puto! ¿Es que el juego está hecho para niños tontos? Sí, sí Encima son todas las luces de colores En plan, vete por aquí Ahora por aquí Venga, voy a parar el clan este ¿Cómo va? Si esto, venga, va Venga, estoy parando Bastante Se complica, eh Gente, mi gente Se complica No por encima lo va, Pablo Pero... Que sabe Es mi tercera partida Bueno, pero yo no me compro el juego Para quedar siempre el último La verdad Que sigue, venga, va Que esta la ganamos, amigo Tito Caramelo Te va a ayudar a ganar, ¿vale? No, no, Tito no Ya le paso al quinto Venga, y que tiene que ya... Mira, estás aquí ya pegado Bueno, a 150 metros Vale, sí, estoy pegado Estoy pegado O sea, adelanta a todos, eh Que lo separes Hostia, pues te vas a tirar Que estoy liando aquí Para frenarlo Venga, que ya está aquí la meta, eh Vale, vale, vale Caramelo, te pillo Caramelo ¿Sí? Ah, este es tú Sí, sí, el de atrás Vale, para adelante ese, corre Mete el nitro Mete el nitro Mete el nitro Tío, qué malo, eh Qué malo, eh, loco Qué malo, eh O sea, he ido toda la partida O sea, puede haber ido Perfectamente Primero por los de 10 segundos Puto Pablo, tío Y todos los coches corren Menos que el suyo, eh Porque es así Corren menos que el suyo ¿Cuántos minutos hay en el vídeo? ¿Qué te he dicho? En fin, chavales El Pablo está a su ola Vamos a ir dejando por aquí Este vídeo Nos han dado más cositas Mira, ¿qué hace con el otro coche, tío? Sí, aquí sí Yo entiendo En fin Un buen like Se agradece para más vídeos Con el Pablete Y nada más Adiós Pero di algo, hostias ¡Achan! Nos vemos gente Un placer